Hola, soy alguien, amigos Esto recién comienza Vamos a bailar mí Tú es el único ¡Veil no lo están! ¡Relele, le del aine! ¡Adiga, tiga, tiga, tiga! ¡Adiga el nëhemo, amig jelly! Esto recién comienza y ahora queremos presentar ¡En calidades! Trimisiga, claro un exemplo que ahora rompe en tu Memberú y aquí dentro de Rihón ¡Te visitas! es un tema, tendencia un golazo que te lo presentamos a Dijer, Dios y de Piura Lorena, en sus 97 años se llama Vuelve Vuelve Dijer, Dios y Dios Dijer, Dios y Dios Dijer, Dios y Dios le damos el show a Nato Mami y aquí está la voz los que pulsa, los que enamoran yo se da bien Vuelve Dijer Dijer, Dios y Dios Dijer, Dios y Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!